Música ¿Sabía usted que cada especie animal estudiada por la ciencia ha recibido una nomenclatura específica en latín a manera de nombre y apellido que hace posible enmarcarla en un sistema de clasificación universal que a su vez permite su posterior entendimiento? Le invito, me acompañe a un recorrido por los centros neurálgicos que almacenan este conocimiento en Venezuela. Hoy en Río Verde, colecciones biológicas. Música Música Las colecciones biológicas representan el conjunto de especímenes preservados catalogados, mantenidos y organizados taxonómicamente. Son bancos de datos invaluables que constituyen la fuente de información más importante sobre la composición, distribución y características de la biodiversidad, pasada y presente del planeta. Música El Museo del Instituto de Zoología Agrícola, Francisco Fernández Yepes, también conocido como MISA, es una institución dedicada al estudio de la biodiversidad de artrópodos y cuya misión es la de contribuir al conocimiento de la fauna venezolana, así como de otras áreas del neotrópico. Para la mayoría de las personas los insectos son una molestia, algo que espantar, pero esa fruta que usted se comió, esa rara enfermedad que podría quejarlo, seguramente tienen que ver con un insecto. Por eso nos encontramos aquí en el Museo del Instituto de Zoología Agrícola de la Universidad Central de Venezuela, en la ciudad de Maracay, para encontrarnos con el profesor Quintín Arias, quien enseña la cátedra de entomología, la ciencia que estudia los insectos. ¿Cuántos ejemplares albergan aquí? Bueno, se tiene un estimado de unos 4 millones y medio. Ah, bastante. Cuéntanos, porque la mayoría de la gente no es capaz de percibir la gran importancia que tienen los insectos. Bueno, los insectos son bastante importantes, ya que algunos son polinizadores, son controladores biológicos de otros insectos, de plagas sobre todo, pero también están los que son perjudiciales. Y bueno, hay unos insectos que, bueno, me imagino que te lo dirán muchos, pero a mí me llaman muchísimo la atención, que son las mariposas. Bueno, aquí te vamos a mostrar unas que son las más llamativas, que son los morfos. ¡Guau! Mira esto, qué belleza. ¿Por qué estos animales tienen esta coloración tan llamativa? Bueno, generalmente lo que tienen la coloración bastante llamativa son los machos, que es para atraer la hembra, pero claro que sí tienen un camuflaje. Esta es la parte dorsal, que tú lo ves aquí montado, pero cuando está posada en la naturaleza, ellas tienen este patrón que es oscuro, marrón, y no se ve, solamente lo usa cuando está volando. Esta es enorme. ¿Cómo se llama esta? Esta es Tizania de Caripinas. Es la de mayor envergadura en Venezuela e incluso a nivel mundial. ¿Tú me podrías explicar por qué un lugar como este tiene que ser preservado, tiene que ser cuidado? ¿Cuál es su importancia? Es importante ya que es un reservorio del patrimonio nacional y también mundial. Caminar por estos pasillos llenos de especímenes resulta una experiencia alucinante que me sumerge por completo en mi gran interés por la naturaleza. Para seguir ampliando mi conocimiento con relación a todas estas especies, me dirijo al encuentro con la doctora Vilma Sabini, quien me hablará de su experiencia al estar a cargo de esta enorme colección. En esta colección está representando una familia que está distribuida desde todo el neotrópico, desde México hasta el norte de Argentina, completo. O sea, esto es referencia mundial. Son chiquitos, hay unos que viven en Esmugo, son más pequeños todavía, ¿no? ¿Te lo puedo mostrar? Más pequeños que estos. Sí. Bueno, me gustaría ver si los podemos ver más de cerca. Mirma, ¿cuándo se inició esta colección? A finales de los años 40, a principios de los años 50, se ha convertido en una de las colecciones más importantes a nivel latinoamericano. Mira, y veo que de verdad que algunos de estos animalitos son más pequeños que la cabeza del alfiler que los sostiene. Son insectos que muchos de ellos son considerados plagas, porque son comedores de hojas y tal. Pero otros no, otros son buenos indicadores de biodiversidad. Por ejemplo, tienes este. Este ya está estudiado, es un paratipo. Fíjate que tienes el insecto acá y tienes un tubito. ¿Qué sería un paratipo? Un paratipo es el ejemplar al cual acompaña al holotipo. Este es un holotipo. ¿Qué sería el principal? El principal. En base al cual tú describes una especie. ¿Qué información le pones aquí en estas etiquetas? Ahí en esta etiqueta está la roja que es holotipo, el nombre de la especie nueva, la localidad y el que lo determina. No me imaginaba la complejidad que tiene ese animalito tan pequeño. Bueno, profesor, veo que lo agarré en plena faena. Cuénteme un poquito en qué está trabajando aquí. Bueno, yo trabajo en la taxonomía, en la clasificación de un grupo de coliópteros, una familia muy particular. Y ahorita estoy trabajando con este grupito que tiene muy característico, porque tiene esas manchitas, mira. Esas manchitas así color marfil. Y entonces, pero hay una gran cantidad de especies. Aquí en Venezuela deben haber por lo menos unas 30 o 40 especies de ese grupito. Y entonces yo estoy tratando de discriminar las diferentes formas, las diferentes especies, para determinar luego, después que las tenga discriminadas, qué especie es cada una. ¿Es cierto que de cada tres animales que existen en el mundo, todos son coliópteros? Bueno, un hífer estimado a grosso modo, ese es cierto. El 30% más o menos de la fábula mundial, incluyendo aves, mamíferos, peces, anfibios, lagartos, ácaros, arañas, cualquier tipo de animal, de cada tres que usted sabe, uno es un colióptero. De manera que la importancia de este lugar es resaltante. Es un archivo histórico, es un archivo de la biodiversidad. Al regreso, nos trasladaremos a los espacios de la colección Phelps para conocer la más importante muestra ornitológica de Venezuela. Desde su creación en 1937, la colección Phelps ha desarrollado su misión de descubrir, interpretar y difundir información relacionada con la ornitología a través de un amplio programa de investigación científica. Es reconocida por sus colecciones que sirven de guía para el campo, además de representar un recurso de uso obligatorio sobre aves tropicales. El objetivo primordial de estas colecciones es documentar la diversidad biológica y biogeográfica, para así proveer información de utilidad en investigación, enseñanza y difusión que permita establecer un inventario actualizado de los recursos biológicos de Venezuela. Son consideradas patrimonio nacional y de interés para la humanidad por ser fuente primaria de conocimiento y de información. Y ya estamos en la colección ornitológica William H. Phelps, una de las colecciones más importantes de toda Latinoamérica y me voy a encontrar con Margarita Martínez, quien es curadora de la colección y nos ha permitido dar un recorrido por estas instalaciones. Hola Margarita, ¿cómo estás? Soy Jack. Bienvenido, Jack. Encantada de conocerte. Muchas gracias. Bueno Margarita, ¿en qué consiste tu trabajo? Básicamente esto está creado para un especialista llamado Taxonomo. Él es el que se encarga de identificar cada especie y la ubica en una clasificación determinada. Por eso esto lo llamamos un repositorio de toda la biodiversidad que nosotros tenemos en el país, de manera tal de que él pueda comparar y describir una especie viendo las diferentes pieles. Muchas de las personas que se nos acercan no necesariamente tienen que ser especialistas. Pueden ser amantes de las aves, aficionadas a la observación, operadores turísticos que manejan el aviturismo como un ingreso para manejar grupos que están interesados en alguna zona, en algunas especies de aves, en algunas especies que no han visto, que no conocen todavía. Entonces de esa manera se enriquece mucho más la colección con sus visitantes porque cubrimos una amplia gama. De esta manera apoyamos no solo a los especialistas per se, sino también a las instituciones a que están asociadas. Muchos de los trabajos de investigación utilizan la colección ornitológica Phelps como una base referencial, no solo del norte de Sudamérica, sino de también aquellas aves que trascienden sus límites para llegar hasta nosotros en el periodo invernal de ellos. En este momento actualmente hemos logrado llevar a otro estatus a Venezuela porque vamos a formar parte. Un sitio de nosotros que es la Ciénaga de los Olivitos, ubicada en el estado de Zulia, es el nuevo sitio para la red hemisférica de las aves. Entonces Venezuela está ocupando en la mirada de los observadores internacionales un punto estratégico para la conservación. Ahora tendré la oportunidad de compartir con el profesor Miguel Lentino y conocer aspectos fundamentales de la biología de estas especies, así como los principales ejemplares que se encuentran en esta colección. Tengo entendido que es una de las colecciones más grandes en Latinoamérica, ¿no? Ciertamente, esta es la colección más grande de toda Latinoamérica. Estamos por los 86.000 ejemplares, es una de las más importantes a nivel mundial. Es obvio que son sumamente importantes estos animales en este lugar. ¿Por qué? Bueno, es tan importante porque nos da, por un lado, tenemos la información clara, concreta y real de qué especies son las que están en el país. Por otro lado, nos da la distribución exacta y veraz de dónde están, dónde se encuentran. Y además nos da una información en el tiempo. Realmente las colecciones empiezan a darte una información como memoria y cuenta de qué hay y qué es tu patrimonio realmente. Es decir, ya tú sales de la tradición oral a tener una tradición realmente verdadera, escrita. Por otro lado, tampoco el impacto que las colecciones generan sobre el ambiente son muy pequeños. Porque lo que importa es tomar una muestra, no es destruir un hábitat. Muchas más aves se pierden en una deforestación de una hectárea de bosque que lo que puede obtener un colector que agarra un ejemplar de cada especie. ¿Cuántas especies de aves tenemos aquí en el país? Registradas en este momento tenemos 1.420 especies. Hola Germán. Hola Jack. ¿Cómo estás? Muy bien. Él es Germán Quijano, es estudiante de peregrado en biología. Y bueno, Germán, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Aquí les estoy realizando la taxidermia a un espécimen que nos trajeron desde el IBIC. Él se estalló contra uno de los etanales. Ya les traje el cuerpo, también saqué tejido, como es este hígado y músculo, que nos permiten hacer estudios genéticos para futuro. Y ahora lo que estoy realizando es, ya prácticamente estoy finalizando el trabajo para el llenado con algodón. Lo que aquí estamos buscando es, recuerda que esto es, intentamos que se parezca en la medida de lo posible a la naturaleza. Entonces tenemos que, si el nido tiene una característica, por ejemplo, un tipo de cresta, hay que intentar en el momento del taxidermista que se mantenga la cresta, porque ese carácter puede ser un carácter diagnóstico. Entonces, aquí tengo este pedazo de algodón, que esta zona de acá asemeja a lo que es el tamaño de la cabeza, esta zona también es el tamaño del cuerpo. Aquí lo que voy a hacer es que agarro un pedazo de piel, un pedazo de algodón, y por la garganta, lo traigo hasta acá. Ahorita voy a realizar las puntadas finales, para poder cerrar la piel. Aquí ya estamos culminando el proceso, le voy a colocar la etiqueta a la piel, lo que es piel tejido tiene diferente tipo de etiqueta, ahí está la etiqueta de piel, donde se tiene el nombre científico, en este caso es esporofila nigricolis, la localidad, como te dije, fue en el IBIC, la fecha, el 6 de enero del 2016, el sexo que se le asignó, y un número alfanumérico que nos permite darle, por así decirlo, un número de identificación a este individuo. Al regreso, conoceremos a los verdaderos peces del guaire. Contribuir al conocimiento de nuestro patrimonio natural, mediante el estudio y divulgación de la biodiversidad, para el uso sustentable de la fauna y flora venezolana, es la principal labor del Museo de Historia Natural La Salle, y es allí donde nos dirigiremos para visitar su amplia colección. Las colecciones biológicas tienen una enorme importancia en el área de la educación, permiten que el conocimiento y aprendizaje sea realmente significativo, ya que el público puede conocer la diversa fauna que habitó su país. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame. Fíjate, esta es la colección de mamíferos, aproximadamente, o más de 14 mil ejemplares, tenemos varios tipos de montaje, aquí tenemos montaje en piel abierta, donde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una piel de oso palmero, oso hormiguero gigante, tenemos perezas, tenemos aguares, monos, monos hoyadores, monos capuchinos, tenemos cérvidos, venados. Vale decir que todos estos ejemplares permiten una referencia para cualquier investigador. Claro, fíjate, y los diferentes tipos de montaje dependen del fin de la investigación. Una de las cuestiones que hacen mucho los mastozólogos, que son los encargados de estudios de mamíferos, ellos dependen mucho de las medidas craneales, es decir, toman los cráneos y hacen medidas del cráneo, medidas y forma de los dientes. En ese sentido nosotros tenemos una colección representativa de cráneos. Esto es un cráneo de un jaguar. Todos esos detalles anatómicos serían imposibles de observar si no se tuviesen muestras como esta, ¿verdad? Exactamente. Ahora veremos la historia de la colección de peces de la mano del ictiólogo Oscar Lazo Alcalá. ¿Qué tenemos aquí? La colección está organizada en lotes, ¿no? En este caso cada lote está en un frasco con un número, un número de lote, un número de catálogo. Y ese número de catálogo, ¿verdad? Toda esa información está en una etiqueta en el frasco, ¿verdad? En este caso con el nombre del museo, Museo de Historia Natural Lazo, el número de lote y catálogo, la familia, el género y especie, que es el binomio, el nombre científico, cuántos ejemplares hay en ese lote. En este caso los peces están preservados en alcohol etílico. La mayoría de estos ejemplares no se les ve mucho la coloración, se ven muy pálidos y tal, porque obviamente pierden toda la coloración en vida. Por eso es tan importante cuando se capturan los ejemplares en el medio natural, tomarles fotografías o hacerle video, hacer toda esta parte para tener esa información de la coloración en vida de los ejemplares. La importancia que tiene es que representa un patrimonio biológico de la nación. Porque aquí se representa no solamente la biodiversidad que estuvo en un momento dado, en un lugar dado, o que todavía está representada, sino que es la riqueza biológica. Nos hemos trasladado al laboratorio del museo, donde gracias al trabajo que se realiza aquí, vamos a poder dar un atisbo a un ecosistema hoy desaparecido. Así que, Óscar, estamos ante los verdaderos peces del guaire, ¿no? Sí, exactamente, Jack. Esto es muy interesante lo que dices. Yo les comentaba cuando empecé a hacer este estudio hace 25 años, que todavía en el guaire quedaban, en algunas quebradas quedaban, algunos de sus afluentes quedaban todavía peces, habitaban especies. Y fíjate, esto es una especie muy interesante, estos pequeños peces que tenemos aquí, es una especie que se llama Poecilia reticulata. Poecilia reticulata, el famoso gupi, fue descubierto y fue descrito en el Valle de Caracas en 1850. Son muy prolíficos, ¿no? Y pueden tener hasta cuatro partos al mes. Muchos de los hábitats donde ellos solían medrar hoy en día no existen. Sí, precisamente, mira, aquí tenemos varios ejemplares, varios lotes y varios ejemplares de varios lugares del Valle de Caracas. Fíjate, provienen de una quebrada que se llama la quebrada Pasaquire, que viene del Parque Nacional del Ávila. Actualmente, en esa quebrada no queda un gupi. ¿Podríamos estar hablando de una extinción local? Sí, precisamente, lo que sucede normalmente cuando, pues, en los desarrollos urbanos, cuando el hombre, pues, hace todos estos desarrollos, los ecosistemas son alterados, son fragmentados, son alterados y hasta son destruidos. Todas estas quebraditas, por ejemplo, que bajan del Parque Nacional del Ávila, una vez llegan a la avenida Boyacá, que es donde empieza ya la ciudad, ¿verdad? Es lo que llamamos la cota mil. A partir de allí, todas estas quebradas son embauladas y ya se pierde todo el río, como tal, todo el ecosistema. Además que el agua es contaminada con todos los efluentes domésticos e industriales. Es decir, estos son peces del Guaire, pero que no viven propiamente en el río Guaire. ¿Por qué? Porque todo su ecosistema fue destruido, fue alterado. Y, de hecho, en algunas quebradas afluentes de Latillo, de la zona de Latillo, también encontramos gupis que tenemos vivos ahora en estos acuarios. O sea que todavía hay esperanza. Sí, todavía hay esperanza. Es increíble cómo las especies se resisten a la extinción. Desde menudo pececillos hasta aves multicolores, pasando por una plétora de criaturas que apenas y sabíamos que existían, hemos constatado que Venezuela es uno de los países más biodiversos del planeta. Más allá de cualquier noción de tipo vulgar o tradicional, debemos entender que es el conocimiento científico el que nos va a permitir desarrollar adecuadamente nuestros planes de aprovechamiento sustentable y conservación de la naturaleza. De no ser así, tanto esta como nosotros, podríamos convertirnos en poco más que anticuadas piezas de museo. Porque conocer es proteger. Soy Jack Jupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!